¿Qué es la opción de las mujeres? Definitivamente trabajar para avanzar en el plano real, especialmente para que las mujeres que viven en zonas más alejadas y que están en mayor situación de vulnerabilidad puedan elegir cualquiera de las opciones que elijan, la maternidad, la adopción o el aborto y puedan ejecutarla de una manera digna y segura. En estos 10 años, 8 los hemos dedicado a resistir los ataques del Procurador General de la Nación que ha intentado anular y limitar nuestros derechos reproductivos de todas las formas. La buena noticia es que hemos logrado resistir, él ha sido infructuoso en todas sus iniciativas, eso quiere decir que cada una de ellas ha fortalecido el marco jurídico, ha afinado los estándares. Y al mismo tiempo también ha permitido que el movimiento crezca con más personas que se dan cuenta que todavía tenemos que enfrentar ese tipo de oposición y se unen con compromiso para defender la causa. Y además creo que una parte muy importante de la reflexión es que hemos aprendido a gestionar nuestro poder desde la ciudadanía y sabemos que ese poder como ciudadanos no se nos acaba nunca, mientras que al Procurador General su poder depende de su cargo y se le acaba este diciembre de este año. Creo que la principal barrera es la desinformación. Una de las reflexiones que hemos hecho es que la causal de riesgo para la vida y para la salud de las mujeres no se termina de entender. Parece que se entendiera solo como riesgo de muerte de las mujeres, pero ese es solo el extremo del continuo de salud que se quiere proteger. La Corte Constitucional desde la misma sentencia C-355 hace 10 años estableció que salud es el estado de bienestar físico, mental y social y que por lo tanto cuando un embarazo causa angustia a la mujer, esta situación encaja dentro de la legalidad y la mujer podría solicitar el aborto. Por lo tanto esta causal incluye desde cuando la mujer siente angustia por un embarazo hasta cuando su vida está en peligro. Y ese rango tan amplio es el que a más mujeres podría cobijar y el que menos se conoce públicamente.